El encuentro con las tierras de América en 1492 es uno de los últimos acontecimientos importantes de la Edad Media en Europa. El Renacimiento se encontraba en desarrollo, con grandes hombres a la cabeza de los cambios científicos y artísticos. Copérnico, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, entre otros. Sin embargo, no hacía mucho tiempo, alrededor del año 1350, que Europa sufrió una de sus mayores calamidades demográficas, la peste negra. Las epidemias, las guerras constantes, las condiciones insalubres y los pocos conocimientos médicos de la época, fueron causas de que una gran parte de la población europea desapareciera. Con estos antecedentes llegaron los europeos al continente americano, al encuentro de otras civilizaciones y a la conquista de nuevas tierras. Hasta finales del siglo XIX fue superada la dominación de España y Portugal sobre la mayoría de los territorios de América. Muchos de los hechos que caracterizaron la política colonial están suficientemente estudiados. La conquista, la expansión territorial y la explotación de los indígenas. No así el tamaño de las poblaciones americanas durante el siglo XVI. Los datos son imprecisos, sobre todo durante el primer momento de la llegada de los conquistadores. Esto se debe a que no hay registros confiables de la época. Sin embargo, se han establecido dos hechos importantes. Había una gran población indígena y esta fue reduciéndose dramáticamente a partir de la invasión europea. ¿Cómo sabemos de estos hechos? Los representantes de la corona española y del clero en América, antes y después de la conquista, dejaron crónicas sobre la situación indígena. Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún y muchos otros historiadores de los siglos XVI y XVII escribieron sus vivencias. También muchos historiadores de este siglo se han encargado del tema. Por esto ha sido posible establecer que antes de la conquista existía en América un alto número de población indígena. Algunos hechos que explican lo anterior son la edad temprana de las mujeres al momento del matrimonio. Al respecto, Fray Bartolomé de las Casas señala. Véase una mujer por agua al río y lleva adelante dos o tres muchachos como los dedos de las manos, y otro en los brazos, y otro dentro de la barriga. Otro factor es que la población estaba bien alimentada. Las familias tenían derecho a parcelas de cultivo y había una gran productividad. Las sociedades indígenas estaban organizadas de tal forma que aún en época de crisis, tenían almacenada la comida necesaria para su subsistencia. Los conocimientos de medicina eran suficientes para atender a la población y las condiciones de limpieza y salud eran buenas. La población en América era numerosa, 75 millones de habitantes. En esto coinciden también los cronistas españoles de la conquista. Veamos qué tan grave fue el descenso demográfico. Tomemos de ejemplo el caso de la Nueva España. La disminución de la población en 76 años es dramática. De 25 millones en 1492, pasó a 2.6 millones en 1568. Y 27 años después, sólo había 1.4 millones de indígenas. Pero la pregunta continúa, ¿cuáles fueron las causas de la catástrofe demográfica en América? La primera causa de la baja poblacional fueron las guerras de conquista, que ocasionaron muchas víctimas. En la toma de la Ciudad de México, en 1521, se calcula que murieron 200.000 indígenas. Fray Bartolomé de las Casas menciona que en las primeras décadas de la conquista, han de haber muerto 30 millones de pobladores americanos. La diferencia en armamento y en la estrategia de guerra, favorecía a los europeos. Sin embargo, las luchas militares, por lo general, fueron de escasa duración y las muertes limitadas. La segunda causa fue la explotación y el traslado masivo de los indígenas a los centros de trabajo en condiciones lamentables. Los trabajos forzados en las minas, en la agricultura y en las construcciones, separó a las familias y el cansancio y el hambre acabaron rápidamente con los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas culpaba a la codicia de los españoles que explotaban y maltrataban a los indígenas. Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman cristianos, en extirpar y raer de la faz de la tierra a aquellas miserables naciones. La una, por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, oprimiéndolas con la más dura, horrible y áspera servidumbre, en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestos. Pero no todos los europeos eran cruelmente verdugos. Fue importante la labor y defensa emprendida por los frailes, quienes protegían y capacitaban a la población indígena mediante la enseñanza de diversos oficios. La muerte masiva de la población se debió más a causas naturales que a las masacres de la conquista y a la explotación. La tercera causa y la más importante de la catástrofe demográfica fue ocasionada por las enfermedades epidémicas. En sus exploraciones de ultramar, los europeos y los negros usados como esclavos trajeron consigo microbios y virus contra los cuales eran inmunes, pero que al contagiarse a los indígenas resultaron de fatales consecuencias. La gripe, la viruela, el tifus y otras enfermedades se propagaron a gran velocidad entre los pobladores de América. El organismo de los indígenas resultó muy sensible a estas enfermedades, ya que eran desconocidas para ellos y, por lo tanto, no habían desarrollado los anticuerpos necesarios. En plena conquista, en 1520, después de la derrota española por Cuitláhuac, se desató una epidemia de viruela, siendo el emperador una de sus víctimas. Fray Bernardino de Esagún narra el acontecimiento. Antes que los españoles que estaban en Tlaxcala regresaran a conquistar México, dio una gran pestilencia de viruelas a todos los indios en el mes que llaman Tepe y Huitl, que es al fin de septiembre. Esta pestilencia mató gente sin número. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días. Y después que fue aflojado, el México fue hacia Chalco. En los alrededores de México, en el año de 1545, murieron por viruela, en siete meses, cerca de 400 mil indígenas. Desde el año 1562 hasta 1600, prácticamente no hubo década en que no se presentara en la Nueva España una epidemia. Hubo de todo tipo. Sarampión, tifus, viruela, dosferina, gripe y paperas. En otras partes de América la situación fue similar. En Perú, entre 1560 y 1590, las epidemias mataron alrededor del 60% de la población. Particularmente receptivos a las enfermedades, fueron los habitantes de las Antillas y de las zonas tropicales del continente, en donde la población fue casi totalmente acabada. El único método terapéutico que conocían los europeos contra estas enfermedades era la sangría, es decir, la extracción de sangre. Pero como los indígenas morían a pesar de ella, pensaron que eran demasiado débiles para soportarla. El mestizaje con los europeos poco a poco favoreció la adaptación biológica de los indígenas a las enfermedades. Fue hasta el año 1803 que por orden de Carlos IV, entonces rey de España, se introdujo en América la vacunación contra la viruela. Tan solo siete años antes se había descubierto la vacuna y se contaba con un procedimiento de aplicación masiva. Durante el siglo XVI se registró en América la mayor crisis demográfica de la historia moderna. Las causas fueron las guerras, la explotación de los indígenas, su desplazamiento masivo hacia las actividades mineras, agrícolas, y las construcciones urbanas, pero sobre todo las enfermedades. La ley biológica y la falta de inmunidad hacia las infecciones explica en gran medida la catástrofe demográfica indígena. Estas causas rompieron con el equilibrio ecológico del mundo americano y ocasionaron un desgaste vital, una situación deprimente, de desconcierto y frustración. La conquista acabó con la América prehispánica, un sistema ordenado de creencias, costumbres y actividades. Los europeos establecieron otro distinto, pero el mestizaje aumentaba y con ello se darían las bases para la formación de las nuevas naciones americanas durante el siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!